Desde el estudio El nuevo dorado es esta pieza vista desde otra perspectiva de Miguel Ángel Rojas que tiene un elemento cubierto de oro, algo típico del trabajo de Rojas pero que pone a dialogar el contenedor, que es un símbolo de la industrialización la explotación de los recursos en la selva, sumido dentro de las Victoria Regia la planta acuática más grande del mundo que se produce también en el Amazonas es una introducción perfecta para hablar de artes plásticas porque esta semana hay cuatro ferias en Bogotá Arbo, Odeón, Sincronía, La Feria del Millón y decenas de exposiciones por toda la capital es el plato fuerte de la semana sin duda alguna Esta es la semana del arte en Bogotá Arbo, La Feria del Millón, Sincronía y La Feria Odeón mandan la parada en la oferta artística para ver y comprar en la capital Arbo, en su décima edición, reúne a 66 galerías de Colombia y otros países con diferentes propuestas de arte contemporáneo tiene, además, una sección dedicada a aquellos artistas que han sido claves para el desarrollo del arte actualmente además de una sección de proyectos individuales con 14 artistas foros en torno al coleccionismo y más de 40 artistas menores de 14 años que exponen en arte cámara Otra de las ferias que se llevan a cabo durante estos días es en el Espacio Odeón, en el centro de la ciudad para esta ocasión estarán 14 galerías habrá intervenciones artísticas en el lugar y charlas sobre el mercado del arte en el país y las diferentes plataformas que existen en Latinoamérica para el arte contemporáneo Y para aquellos que nunca han comprado arte y que quieren adquirir obras a un precio asequible está la Feria del Millón con 51 artistas que estarán hasta el lunes en el Centro Creativo Textura Durante la feria se realizará también voltaje una muestra que combina el arte y la tecnología con tres artistas Pero en el norte también hay arte Sincronía, en su segunda edición reúne más de 500 obras entre pinturas, grabados, videoarte e instalaciones Su propuesta, que el público interactúe directamente con los artistas quienes estarán presentes en los 60 stands que hay en la feria que irá hasta este domingo Escrito y dirigida por el suizo Daniele Finchipasca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estoy y esta vez